El Club Nacional de Fútbol habilitará mañana una urna en el Hotel Casino San Eugenio para que los socios de la institución con más de cinco años de antigüedad puedan votar a la nueva directiva de la institución. Por su parte el consulado continúa la programación para lo que será la visita del plantel principal anunciada para el próximo jueves 17. El Club Nacional en el día de mañana está votando en el interior a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Acá en Artigas los socios que tengan más de cinco años y que estén habilitados, el padrón va a estar allí a la orden para que puedan observar quiénes pueden votar y quién no pueden votar. La mesa receptora de votos estará integrada por gente de la Corte Electoral. Y bueno, las opciones son tres, la lista 1, la lista 5 y la lista 20. ¿Los que no votan de Artigas aquí en esta mesa podrán hacerlo el próximo sábado de Montevideo? Sí, efectivamente. El día 12 pueden concurrir a Montevideo en la sede y pueden votar. Hay muchos chiquilines que inclusive están radicados en Montevideo, que están en este momento por razones de estudio. Ya aprovecho la oportunidad para avisar a los familiares que le pueden avisar que concurran a la sede el día 12 y allí votan. En otro orden, ¿cómo está la programación para la visita del plantel principal aquí en nuestra ciudad? Bueno, Nacional juega el día 15 en Rivera y el 16 al mediodía llegaría a la ciudad de Artigas. Y el 17 a la hora 20 se jugaría el partido con la selección de acá de Artigas. ¿A su arribo van a atender al público que los está esperando? Sí, efectivamente. Y después vamos a ver si hacemos un recorrido a los efectos de que la gente vea y participe. Y tenemos una pequeña sorpresa que más adelante la decimos. Porque queremos que Nacional concurra a algunos barrios y que los niños más humildes puedan ver a los cracks y puedan sacarse una foto y firmar a un autógrafo. ¿Ya están en venta las entradas para este espectáculo? No, eso lo define la Liga de Fútbol. Todavía creo que no está definido. Pero no tengo el precio tampoco. Pero creo que a partir de mañana ya empiezan a definirse todos sus detalles.